hola hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal como es de costumbre trayendo nuevos códigos vamos a probar códigos en el día de hoy pero antes de eso no olviden que acá se sube mucho mucho contenido diariamente y de todo así que déjame un like ponte las gafitas de pk xd y una sonrisa comparte la información que aquí se valora muchísimo así que un beso para todos y vámonos con el vídeo voy a subir dos códigos recuerden eso para que tengan eso muy presente y vamos para aquí y vamos a poner esto exactamente como yo se los voy a estar colocando tengan eso muy muy presente que son códigos de distintas regiones los que sube y vamos esto es como una ruleta de la suerte aún no les va a funcionar a otros no les va a funcionar ya que son códigos de varias regiones voy a estar subiendo uno o dos códigos más para que tengan eso muy presente ese es el primero si no estoy mal aunque mientras van viendo el código ok 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 aquí ya tengo el que le sigue ok bien vamos a ver aceptar ok no funcionó para mí pero prueben lo posiblemente sea para otra región ok ok este es un código que ya muy pronto va a ser actualizado o va a ser activado recuerden ok nos disculpen ahí eso será una pausa pequeña y para que no haya problemas de copy copy entonces aquí ahora sí ok chicos no funcionó pruebenlo a ver si funciona todavía o más adelante recuerden que son códigos que son guardados que se activan más adelante y así sucesivamente así que los quiero mucho gracias hasta la próxima